calor dios mío que calor chicas cómo están ustedes cómo se sienten sean todas y todos bienvenidos yo no sé si se escucha como una brisa como un fresquito bueno déjeme contarle que yo estoy aquí en el club y hace calor mire chicas hace una calor que yo de verdad yo no encontraba ni que poner yo que nunca encuentro que ponerme yo soy de la que nunca encuentra que ponerse yo te dije que me esperara leila y hoy menos porque una calor como yo no les explicar como bueno como pegajosa me quería poner un vestidito y después dije no después sudo ustedes saben porque como yo soy gordita se me pegan lo lo muslo y yo dije no vestido no ya ustedes saben pero nada me tiré esta blusa mire chicas estoy en el club o estamos en el club y entre desde que llegó se tiró a la piscina yo vine ahora aquí al carro a buscar los ojos míos como dice la muchacha que me arregla las uñas ella dice que los ojos si esto no es mío esto de rayán de los lentes de rayán y yo le di a rayán lo de los lentes mío porque lo la cajita de mis lentes era en una cajita fuerte de esa cajita que usan cual que usa todos los lentes ustedes saben que son fuertes y yo le dije cámbiamela desde que él tiene sus lentes dame la tuya porque así yo estoy más tranquila que no se van a romper lo de él o que se van a proteger más entonces chicas para rayán hoy es un día muy importante para mí también porque rayán tiene hoy una evaluación de natación a ver si pasa a pre equipo se llama sí pues sí a ver si pasa a pre equipo entonces hay profesores nuevos porque la profe que él tenía había renunciado ahora en verano renunció hace un par de semanas entonces son profesores nuevos pero ya hayan ha tenido varias clases con ellos entonces yo salí como le dije al carro a buscar esto pero me voy para allá ahora porque hayan ya va a empezar y estaban haciendo calentamiento bueno vamos chicas vamos ay 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 cristo que calor no veo muchas personas aquí hoy no pero mejor así yo yo soy así mejor miren yo me siento que tengo la cara como un poco roja a pesar de que me veo como sudada grasosa y ya empezaron no me acuerdo donde está rayán bueno se fueron a mojar venga señorita señorita leila señorita joani señorito yendri y anda la chiva el limón tuyo mamá déjame probar ay eso está calientísimo oler olerlo el café creo que tú lo quieres oler a que huele mmm delicioso huele verdad mmm huele delicioso miren chicas antes de tomar debe de hacer así ay un coctel un coctel un coctel un coctel pero saluda primero hola hola yo veo que ya ya no tienen allí sentado ya preparado oye rayán que que mire para allá no para allá un cafecito un cafecito con calor así somos los dominicanos no te gustó leila mmm delicioso yo tuviera que usar lente ay dame eso leila que se voló por favor ese papelito de azúcar mira yendri di que si yo tuviera que usar lente vamos a ver como se ve yendri chicas con lente discúlpeme que no me estaban mirando de aquí para abajo miren a yendri con lente espérate que tú estás a medio a medio pero yendri tan serio ve al sofacón o al baño allá está rayán 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 el y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, dime. Yo tanto que anhelaba que yo pasara ahí. Y ahora que pasé, ya. Ah, pero yo estaba súper contenta celebrando. Claro que sí. Chicas, Rayan pasó. Pasó la evaluación. Esto se ve como... Ahí se ve bien. Pero cuando yo vengo de allá, no sé. Tal vez, mire, tal vez por la luz se ve rojo. Rayan. Ven acá, Rayan. Rayan pasó la evaluación, chicas. Va a preequipo ahora. A nadar. Ahora tienen que venir todos los días a nadar. Saluda a las chicas. Hola. Hola. Tú no estás contento, estás cansado. Nosotros cenamos ya aquí. Pues sí, chicas. Nosotros cenamos aquí. Ven ahí. ¿La poniste el cinturón? Ven. A la música. Pues sí, ahora tiene Rayan que venir todos los días a practicar. O sea, de martes, a partir desde el martes hasta el viernes. Todos los días. Ustedes saben. Más trabajo para la madre. Yo sé que se ve mal aquí. Hola. Vamos. Ven. Y empezó a llover. Ven, Leila. Leila, ven. O sea que Leila no pudo casi jugar en los juegos. No lo disfrutó. Ven. Y la semana pasada no vinimos, ¿verdad que no? No. Leila y yo. No. No. Ven, Rayan, ayúdame, por favor. Pues sí. Y Leila venía con todo el entusiasmo hoy de nadar, pero no. No se pudo. Papá Dios mandó lluvia. Y no fue que llovió mucho tampoco. Fue que llovió. Pero los juegos están mojados. Yo bla, 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 bla. Y esto no se ve bien. Bueno, chicas, la dejo. Hablamos ahorita. Felicítenme a Rayan aquí abajo, chicas, ¿eh? Yo sé que ustedes lo van a felicitar. Mira, mira el mío. Dame la toalla mojada, por favor. Estamos jugando hoy en el club. En el club. ¿A dónde? En el club. ¿De están qué? Que están jugando en el club. ¿Será en la cancha? ¿Qué tú quieres decir? Allá en el club, güey. Allá en el club. Ah, en el club. Y hay barrillada en el club. Pues sí, chicas. Le dije a Yendrika, por favor, que me lleve. Que me lleve a Lole ahora. Bueno, que me lleve no, que vamos. Yo ando en chancleta. Ay, Dios mío. ¿Es de verdad? Pero yo te dije que te preparara. Ah, pero que yo... Es que Yendrika es la persona más rara. Él salió para la piscina. Pero él venía sin toalla y sin nada, chicas. Fui yo que le dije, ven acá. Rayan dijo que tú te vas a bañar. ¿Por qué no cogí una toalla? Ah, sí. ¿Dónde está la toalla? Y no cogió ropa interior. No cogió nada más. Tú eres la persona... Tú eres la persona más rara que sale a nadar. ¿Es verdad? Dije que anda sin... No se puede decir aquí. Por eso fue que vieron un corte ahí. Bueno, chicas. Quiero ir a Lole a ver si encuentro algo. Yo el otro día compré una... ¿Cómo se llama las flores? Como un cucherito. Como unas florecitas. De... Para usarla para otoño. Y quiero ver si encuentro esas florecitas. A mami le gustaron. Y también quiero ver si encuentro otra cosa, chicas. Así que... ¿No te acuerdas que a mami le gustó? Sí. A mami le gustaron esas flores. Tal vez están, no sé, porque ya hace días que yo fui. Los libros. Sí. Los libros que faltan. Tal vez están ahí también, no sé. Bueno, chicas. Vamos y... Mira cómo se ve a esta hora. Son las 7 y 56. Tienes entre 30 grados. Dice, ¿qué hace esta hora? Padre santo. Tú. Ay, Dios mío. Yo crucé la piscina y ya no... Vaya, Rayán, ¿eh? Ven, a ayudarte. Ven. No, pero da vergüenza. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Sí. ¿Eh? No, póntelo bien. Amén. Buenas noches. Buenas. Ven, a ayudarte. A ponértelo, ven. Póntelo bien. Qué frío. Guau. Qué raro que no hay música. Sí, se escucha, pero muy bajita. Vamos a ver las loncheras. Ay, sí, vamos a ver las loncheras. A ver las loncheras aquí, porque yo no las he encontrado. Má, mira. Como de guardia. A ver, Rayán. Mira todo verde. Esa más o menos le pega a tu mochila. Mira, para Leila. Pero puede ser negra también, como yo te dije. Má, eso combina. No, la mochila de Rayán es. Má. Má, mira, cómo combina. Má, mira, negra. Esa no es negra. Oye, di que negra. Mira qué sabia. Di que negra. Mira, má. Esa cremita que tiene esa letra que dice Credil. ¿Qué? Es de ese color tu mochila. Ven, dime. Mira. Yo creo que va a ser negra, Rayán. Má. Dime. Mira, eso. Mira el marrón y el azul. Má, voy a ir a la playa. Má. Oye, que va a la playa. Mira, má, cómo combina. Sí, no se ve mal. Pero yo encuentro que le quedaría mejor una negra. Sí. Y menos lavar también. Y para Leila tiene que ser como con morado. Un azul oscuro. Un azul oscuro. Sí. Muy chiquita esa. Déjame ver. El olor, mira, mata uno. Agárrame ahí. Ah, mire, chicas. El olor, mata. La grande. Agárrame ahí. Eso era lo que yo. Sí, se va a triar. Miren estos veloncitos. Déjenme mostrar. Miren. Sí. Qué bonitos. Son cremita. Y veo que hay marrón también. Pero uno solo. ¿Un solo marrón? Un solo. ¿Dónde hay más? Pero aquí atraen muchísimo más. Bueno, no mucho más. Uno más. Miren qué bonito. Lo encuentro bonito. Cuidado, Ryan. Yo pensé que se iba. Ah, había más atrás. A 95 pesos. Ay, pobre. Y esto, marrón. Dice, Ryan, que allá atrás hay más. No, ya. A 3.65. Ah, solo dos. Allá atrás hay más. Sí está bonita. Vamos a ver. Esa es cintura mala que tú quieres. No, tampoco así. Esa es cintura. Vamos a ver. Ah, su noche en la cabella. Uepa. Ah, sí. Ay, Dios mío. Me va a salir virera la hila. Mira que yo tan bonito. Mira, doña, 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 doña. Mira, hay que sonar. Es lloviendo que suena. Yo creo que está lloviendo. Mira qué bonito, chicas. Ay, yo quiero... El aguacero que está cayendo. 8.45. Tan bonito su espejo. Y eso también. Ahora yo tengo que llevarlo esto. Ya no lo quieres. Entonces, mire, chicas, quiero enseñarles esta bandeja. Mire qué bonita está. Está bonita. Es grande. Sí. Te quedan bien las flores. ¿Quién diría anda con las flores? Ven acá los dos. Leila, ven. Ven ahí, enséñamelo la cosa. 1.579. Espérate. 1.579. Y esta. Ay, yo ando como con un décor, Dios mío. Y esta es pequeña. Está bonita. 835. De lo que yo tengo. 145. Por eso lo venden ya donde quiera. Ah, espérame. Estas servilletas les quiero mostrar. Hola. Mira, chicas, a 200, ¿qué? A 259. No sé si es cada una, pero tiene un colorcito bien lindo y cremita, pero tiene como unos brillitos. Mire. Yo no sé si los putas de lo pueden, lo pueden mirar bien. Déjame ver. Callanle, a ver si es cada una. Sí, debe de ser cada una. Yo había venido aquí varias veces, pero yo no había visto, no había entrado a este lado. Está viendo unos plásticos grandes de guardar, de almacenar. Vamos para acá, chicas. Discúlpeme que yo ando con un chicle en la boca. Mírenle aquí la... Son 200 y ahora. 259 cada una. No, cada una no. Sí, 20 por 20, sí. Están bonitas esas también. Hola. Arreglala. Callan. Mira tu pegamento. Lea. Está bonita, a 2.95. Está bien bonita. Qué lindo está esto. Por abajo son como de plástico. A 109 esa. Mírenle, formita de limones. Para la cocina, sí, kitchen mat. Para la cocina. Mira, mira esta. Mira qué bonita, chicas, para la que buscaba... Pero la que busca limones a 309. Me parece muy bien. Las que buscan limones. Debe de haber ahí también grande. No hay de otro. Aquí se ve mejor. Miren cómo se huele. Se ve como borroso, chicas. Yo estoy... Salimos del olé, pero hace rato que estamos aquí. Miren. Café. ¿Qué hora es, Lucy? Son como la... Aquí está Lucy, que hace mucho también, que no sale. Con un olor. Esta mujer tiene un olor, Dios mío. Pero un olor que me tiene mala. Dice... Pero mala que huele bien. Dice ella que a mí me gustaba esa... ¿Qué? Una colonia, una crema, ¿eh? Una colonia de Victoria's Secret. Dice ella que cuando yo estaba embarazada de Leila, a mí me encantaba. Sí. Cuando ella me lo dijo fue que me acordé, pero yo no me acordaba. Estaba mirando la luz del baño. ¿Qué está aquí, la luz? Tintineando, mira. Cada vez que uno hace así, ella tintinea toda la vez. ¿Y qué palabra es esa más rara? Tú lo vas a dañar, eso. Cada vez que uno mueve eso... Déjame ver, porque huele se ve. Chicas, miren a abuela aquí, para la que me preguntan. Ella está muy cómoda ahí, como así, como... ¿Ustedes saben? Esto se ve mal. No, déjela cómoda ahí. Miren a abuela aquí. La que me preguntan por huele. Mira, miren a abuela aquí, chicas. Ella está muy cómoda aquí. Abuela, dígale hola. Hola. Señores, abuela está hablando, señores, con las chicas. No sean mal educados, ¿verdad, abuela? Mira. Ahí se ve mejor. Mire, abuela, cuando usted se pone se ve mejor. Y cuando yo me veo se ve como rojo, no sé. Ahí se ve bien. Sí, también. Por la blusa, ¿será? Que se ve como rojo, sí. Se ve como rojo. Y como borroso también. Pero miren, entonces, abuela se ve súper bien. Mira. Aquí estábamos comiendo galletas con cafeta ahora. Ustedes saben, nada raro. Y esta gente no paran de jugar. Tienen hoy pila duracel puesta. ¿Pila duracel tienen ellos? Todos tienen pila duracel. Ustedes, los dos. Sí, los dos.